Hace algunas semanas hablamos sobre el espectro electromagnético y específicamente te invitamos a construir un espectroscopio para descomponer la luz visible. Todo empieza con la luz blanca, que es la que usualmente utilizamos en nuestro día a día, pero no es realmente blanca, puede ser una mezcla de colores como el amarillo, azul, rojo o violeta. Si los queremos separar, necesitamos utilizar una especie de reja o un difractor, que es como se le llama. Este separa todos los componentes de la luz normal que recibimos y al separarlo podemos saber qué proporción y en qué cantidad tenemos de cada color. Esta vez presentaremos nosotros los componentes de la radiación que emiten los cuerpos en el universo, aquellos que con nuestros ojos no es posible observar. Acompáñenme y descubramos juntos los misterios de la luz. Una de las varias formas para explorar los fenómenos que se generan en el universo es la observación de la radiación que los cuerpos lejanos o cercanos emiten y reflejan. Gracias a los desarrollos tecnológicos, existen instrumentos que son capaces de captar la información que viaja millones de kilómetros hasta llegar a nuestro planeta. Aquella información depende de la naturaleza de los procesos que la genera. Un ejemplo de esto pueden ser los fotones, emitidos hace cientos de miles de años después del Big Bang y que hoy nos llegan en forma de luz microondas y se conocen como la radiación de fondo de microondas. Pero hay más. Rayos X, rayos gamma, luz ultravioleta, luz infrarroja y ondas de radio hacen parte del conjunto de bandas que componen el espectro y juntas nos permiten generar modelos más completos de lo que se sucede allá arriba. Aquí una imagen de la Vía Láctea, nuestra galaxia, pero nosotros no la vemos así, ¿verdad? Hay algo especial, esta es la superposición de varias fotografías capturando diferentes tipos de radiación. Y para explicar cómo se construyen estas imágenes, les presento a dos invitados, Radi y X. ¡Bienvenidos! Hola Angélica, gracias por la invitación. Hoy les quiero contar lo que los científicos hacemos para construir las imágenes que acabas de mostrar. Pero antes, necesitas saber esto. Aquí están los diferentes tipos de ondas electromagnéticas. A la izquierda vemos las más energéticas y a medida que nos movemos hacia la derecha, disminuyen su energía y aumentan el tamaño de su oscilación. Y aunque no todo lo pueden ver nuestros ojitos, lo podemos captar con telescopios sensibles a cada tipo de ondas. Para obtener estas imágenes, necesitamos varios telescopios sensibles a cada tipo de luz. Generalmente están fuera de la Tierra orbitando por años y años. También necesitamos un equipo listo para recibir e interpretar la información que nos entregan estos instrumentos. Los científicos debemos interpretar muchos datos de cada región del espacio que se estudia. Es como tomar una foto panorámica con tu celular. Eso requiere de tiempo y mucha paciencia. Después de tener todas las imágenes, solo hay que sobreponerlas. Y el resultado es esta bella imagen de la cual podemos leer muchas cosas. Así es, Raddy. Podemos decir que los rayos gamma indicarán agujeros negros desvaneciéndose. Los rayos X muestran gas muy caliente por su alta energía. Y también nos muestra los restos de estrellas que explotaron hace decenas de miles de años. Y la luz infrarroja permite ver cúmulos de polvo y gas en la galaxia. ¡Guau! ¡Es sorprendente! Es magnífico todo lo que podemos comprender de los fenómenos ocultos del universo. Solamente observando la luz que nos llega al espacio exterior. Acompáñanos en nuestras próximas cápsulas de Iber Planetar en tu Casa para descubrir los misterios de las ondas y la luz.